¡Suscríbete al canal! No, tengo que venir muy poquito tiempo, es que se agolpan las cosas de Navidad. ¿Cómo vas a celebrar las Navidades este año, Boris? Pues en casa de la familia de Rubén y en mi casa de mis padres la otra parte, divididos entre ambas. ¿Eres un hombre navideño? Sí, lo soy, la verdad que sí, me divierte mucho. ¿Qué le has pedido al Año Nuevo? Al Año Nuevo le he pedido más trabajo, como siempre, como todos los años. Pero un segundín, ¿te tengo que pedir un favor? Vamos a ponernos aquí donde la luz. Nos pide Televisión Española que os preguntemos por un recuerdo que os haya marcado, porque está haciendo un especial de la lucha contra el Alzheimer. Ajá, bueno, hombre, pues yo creo que todos, un recuerdo que me haya marcado, yo creo que la primera vez que leí siempre lo recuerdo. Para mí fue ya muy importante, tenía muchas ganas de leer y yo creo que yo me adelanté, yo leí muy temprano y bueno, es un recuerdo que siempre tengo conmigo. A vosotros.